¡Incógnito! ¡Qué bueno que hayas aceptado mi invitación, Iquique! Gracias, Vito. No conocía este bonito lugar. Estoy acostumbrado a ver pirámides y camellos en Egipto. ¡Es bonito ese lugar! ¡Muy desértico! Tengo una pregunta para ti, Vito el Lobito. ¿Una pregunta? ¿Cuál sería? Siempre que me has visitado, es para aprender de mi conocimiento. Así que la pregunta sería... ¿Quieres aprender algo el día de hoy? ¡Me encantaría que me ayudaras a comprender! ¿Comprender? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres aprender a comprender? Quiero aprender a comprender textos orales, especialmente relatos. Para eso debemos viajar a mis paisajes. Debo volver a mi Egipto. Sin eso, no podré ayudarte. ¡Entonces vamos! ¡Iremos de aquí a Egipto! Al fin en mis pirámides, en mi desierto. Aquí es donde está toda mi sabiduría, Vito el Lobito. ¡Muy bien, incógnito! ¡Entonces pondré atención a lo que me enseñarás el día de hoy! Todos estos jeroglíficos dentro de las pirámides son el conocimiento para comprender textos orales, Vito. ¡Oh, qué interesante, amigo mío! Vito, los relatos son textos orales. Para que comprendas de forma clara, debes realizar las siguientes actividades. Debes tener presente quiénes son los personajes, el lugar en que suceden los hechos, de qué trata la historia, y hacer un comentario dando tu opinión acerca del desenlace del relato. ¡Genial! Al terminar la lectura, debes identificar las ideas principales. Si puedes hacer un resumen de lo que leíste, mucho mejor. ¡Yo soy muy bueno haciendo resúmenes! Consulta en un diccionario las palabras que no entiendas. Así ayudarás a que tengas un mejor vocabulario. ¿Puedo usar internet para eso? ¡Claro, Vito el Lobito! ¿Y me puedes contar alguna anécdota o relato? ¡Claro, Vito! Hace muchos años atrás, en Egipto, llegaron unos científicos. Uno de ellos era Howard Carter. Estos científicos descubrieron un hallazgo que sería importantísimo para la arqueología. La tumba del faraón Tutankamón. En esta tumba encontraron un féretro de oro con el rostro del joven faraón. ¡Genial, Incógnito! Creo que ha aprendido lo que buscaba. ¿Y ahora qué haremos? ¿Quieres seguir conociendo más sobre las pirámides? ¡Me encantaría, Incógnito! ¡Vamos! Bueno, vamos entonces. Bueno, amigos. Espero hayan escuchado los consejos de Incógnito. Recuerden prestar atención a su profesor y profesora. Y llegar temprano a clases. ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Adiós!